Amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jorge Magallanes y como lo pueden apreciar en este instante nos encontramos al lado de la nueva Toyota Hilux en su versión chasis que sí, ya tiene muchos cambios que le hacían falta y que lo iremos viendo en el proceso del video sin embargo les recuerdo y les invito a que si es la primera vez que vienes o vienes frecuentemente a mi canal te invito a que te suscribas para seguir generando más contenido para todos ustedes y si de algo les ha servido este canal para comprar un coche y tomar una decisión de compra pues con más razón, yo soy Jorge Magallanes, asesor de ventas de Toyota Huescalentes y vamos a conocer la nueva Toyota Hilux chasis 2024 Hilux siempre se ha posicionado muy bien en el mercado mexicano y sobre todo en la Hilux chasis, donde podemos encontrar competencia como la NP300 que es normalmente lo que más compite aquí en el mercado mexicano pero también en su momento S10, que son vehículos que también tienen muy buen funcionamiento sin embargo la calidad y la durabilidad de Hilux siempre la ha respaldado y comentarios que oigo a diario es que pues te da mejor rendimiento en la Hilux, es más seguro en la Hilux entonces vamos a conocer todos esos aspectos, si es cierto o no es cierto pues ustedes los invito a que lo pongan en los comentarios en el diseño vamos a ver que no hay cambios realmente importantes conforme a los del año pasado porque contamos con faros de halógeno, el diseño es prácticamente el mismo tenemos el área donde van los faros, que aquí en esta versión en México no llegan la fascia que viene en color negro y la parrilla que también tiene sus detalles en negro mate con la pestaña o la cejilla en negro mate también tenemos la antena que la podemos apreciar desde esta toma una de las ventajas competitivas que ha tenido siempre Hilux es su motor, no solamente por la durabilidad sino por el tamaño, el ajuste que se hace contra el peso de la unidad contra la potencia y el tamaño del motor siempre hay que tener un equilibrio en todo ello porque no le podemos poner un motor chico a un vehículo pesado y un motor grande a un vehículo chico o así ay con esto te divertes mucho ¿verdad? pero ¿qué tenemos en Hilux? motor de 2.7 litros que en la competencia es de 2.5 litros aquí tenemos 166 caballos de fuerza y 180 libras pie de torque lo que hace que sea un vehículo que te responda súper bien recordemos que el torque es lo que te ayuda a hacer el movimiento inicial del vehículo o sea el arranque y a comparación de la competencia te da según la experiencia de muchas personas mejor rendimiento de combustible esperemos pronto estar haciendo la prueba de manejo para ver el rendimiento real pero según la ficha técnica de Toyota el rendimiento es de 10.1 kilómetros por litro combinado entre ciudad y carretera ¿vale? una cosa que distingue mucho a Toyota es el QDR que es la calidad, la durabilidad y la confiabilidad de la marca gracias a los materiales yo les voy a contar una anécdota pequeña que no recomiendo que lo hagan pero yo tengo clientes que han convertido sus unidades a gas porque son gaseras y pues a ellos les funciona mejor convertirlo de gasolina a gas y las gaseras que hacen esas conversiones no garantizan una conversión en un vehículo de otra marca que no voy a decir el nombre competencia de Hilux porque se carcome la válvula con el gas algo que no sucede en Hilux en Hilux si no tienen ningún problema porque la calidad de los materiales es mejor les repito no les recomiendo que hagan eso es una experiencia de un cliente que pues pone a prueba la calidad y la durabilidad que tienen los motores de Toyota aparte hay que destacar que los motores de Toyota son inteligentes gracias a su sistema de apertura de válvulas variable que como lo dije es inteligente y se adapta a tus hábitos de conducción y esta tiene una transmisión de 5 velocidades a diferencia de la competencia que tiene 6 velocidades pero pues ahí pongan en los comentarios si ustedes prefieren 6 velocidades o 5 y sobre todo si ya las han probado o no pero es importante el precio y hay que mencionarlo actualmente al mes de diciembre del 2023 que no sé si este video vaya a salir en enero pero es de 498 mil 100 pesos mexicanos les voy a poner la conversión en dólares sin embargo este mes de diciembre tenemos una promoción en el que tiene 18 mil pesos de bono directo y te estaría quedando en 480 mil 100 pesos mexicanos repito esta unidad la tenemos de entrega inmediata al día de hoy que se está grabando el video entonces si a ti te interesa este vehículo o algún otro los invito a que me manden un whatsapp dejo mis datos en la parte de aquí abajo ahora algo que también cambió con la Hilux es que ya en lugar de ser rines de 15 pulgadas ya son de 16 pulgadas y la llanta ya luce más amplia más ancha algo que nos va a ayudar con la carga porque son llantas hechas para la carga también podemos apreciar que tenemos la direccional en la salpicadera y no en el espejo lateral el emblema de que es una Hilux y pues vamos a hacer nuestra toma en primer plano para ver el interior miren inmediatamente podemos ver un cambio importante que lo vamos a ver más a detalle en el interior que son los vidrios eléctricos detalles en tela en la puerta un muy buen portabotellas y aquí tenemos doble guantera como ya nos tiene acostumbrados Hilux la parte superior y en la parte inferior la de la parte inferior viene con llave para guardar objetos de valor también tenemos un portavasos o lo podemos convertir en objetos que sean de otra forma y este es el tamaño Hilux se entrega con tapetes de plástico de uso rudo y ya estamos acostumbrados así en la marca es el único vehículo que va con tapetes de uso rudo y este asiento se puede reclinar donde estaremos viendo el gato y del otro lado los manerales ustedes que opinan que les parece Hilux ahora en la parte trasera nos vamos a enfocar un poquito ahorita lo vamos a hacer en toma primer plano porque hay mucho de lo de que hablar aquí incluso podemos ver el diferencial que viene desde la parte frontal hasta acá para la tracción trasera de la que goza este vehículo y todas las Hilux en general podemos ver que nosotros le podemos adaptar un chasis de las dimensiones que más nos acomoden y una ventaja que tiene es que las luces ya traen una extensión del cableado para que nosotros podamos alargar un poquito más la distancia del chasis de nuestra caja seca de nuestra redila o de lo que nosotros le vayamos a hacer la llanta de refacción también podemos apreciar que es de tamaño normal y la iluminación de la Hilux pues es convencional no es LED ni nada por el estilo también podemos apreciar aquí el tanque de combustible y que también nuestro tapón de combustible va con llave algo que les recomiendo es que tengan precaución porque en las gasolineras normalmente se los quedan y luego hay que comprarle la refacción la ventaja también que tiene Hilux contra la competencia es su construcción ya que contamos con acero de ultra alta resistencia en una construcción de chasis tipo C muy resistente que le apoyan a tener una mejor rigidez para tener un mejor una mejor resistencia a la hora de estar cargando pues el peso ¿cuál es la capacidad de peso de este chasis? es de 1230 kilogramos y le puedes adaptar caja seca con refrigerador les digo redilas plataformas etc seguridad es un aspecto en el que siempre ha destacado Hilux chasis cada vez a lo mejor lo notan menos porque ya se hizo una normativa en México pero desde que yo recuerdo la generación de Hilux siempre ha traído en chasis tres bolsas de aire frontales y de rodilla cuando los competidores en ese entonces no lo tenían incluso en este momento solamente cuentan con dos bolsas de aire aquí todavía estamos protegiendo las piernas y las rodillas de nuestros clientes y otra ventaja que tienes como lo he mencionado anteriormente en el video es que usamos acero de ultra alta resistencia en la construcción de nuestro chasis lo que lo hace el ligero pero también más resistente y aquí quería destacar que vean que bonita se ve esta tapa que no lo había mencionado ya Hilux chasis se entrega con polveras de 16 pulgadas las ruedas que tienen frenos de disco en la parte delantera tambor en la parte trasera frenos ABS asistente de frenado control de tracción que lo vamos a ver ahorita más adelante y es un vehículo que cada vez es más completo aquí adentro se encuentran la mayoría de los cambios de esta nueva Hilux chasis y que son cambios muy importantes y muy funcionales porque si si lo pueden apreciar ya nuestra llave no es llave nada más sin control que la tenías que abrir manualmente cerrar manualmente ahora tenemos llave pero con control y la camioneta ya cuenta con alarma lo que había pedido mucha gente ya tenemos alarma en Hilux chasis otro cambio importante es que si como lo pueden apreciar vamos a abrir el switch contamos con vidrios eléctricos algo que normalmente lo hacíamos con de forma manual no tenemos un vidrio eléctrico ya se agregan los vidrios eléctricos y el ajuste de los espejos laterales también ya es eléctrico entonces esto realmente se han tardado en hacerlo pero bendito Dios gracias Dios por fin lo tenemos y tenemos también nuestro portavasos del lado izquierdo un volante que no viene forrado en piel que se ve que es de uso rudo que es para la chamba pero también se agregan bueno tenemos los manos libres para poder manipular la pantalla multimedia cambiar de canción subir la música contestar llamadas etcétera también tenemos pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y CanPlay que es alámbrico se conecta por medio de este cuarto USB no tenemos cámara de reversa que eso sí es importante mencionarlo pero pues ya es más fácil adaptarle uno en caso de que tú así lo quieras puedes pasar el navegador y algunas aplicaciones compatibles gracias al Android Auto y al CarPlay y tenemos su aire acondicionado que es un aire acondicionado manual tenemos un conector de 12 volts aquí y el control de tracción en un botón que está aquí en la parte inferior la transmisión que es de 5 velocidades hacia adelante más reversa que en perspectiva y en comentarios de los clientes se comporta súper bien es una camioneta que funciona muy bien que no es burra y que tiene muy buenos comentarios como les comento por parte de quienes ya la tienen tenemos portagafas tenemos visera que no tiene espejo de vanidad el asiento que tiene 3 cinturones de seguridad porque teóricamente es para 3 personas sin embargo si es importante mencionar que el asiento del copiloto pues podría ser un poquito más largo porque aquí tenemos el freno de mano y las intermitentes de este lado podemos bloquear la salida del aire acondicionado tenemos un reloj en la parte superior como ya es común en todas las versiones de Hilux y es una camioneta que también en las puertas agrega la tela que esto no lo teníamos en ninguna otra chasis que hayamos visto a lo largo de la historia de Hilux las manijas que están en la parte de arriba o asideras más bien dicho de forma correcta y las luces son de halógeno no tenemos luces en led este asiento es abatible pero pues ya vimos como es la función anteriormente en el video y pues amigos hay otra cosa esta camioneta ya te avisa si algún neumático está abajo ya tiene monitor de presión de los neumáticos y gracias a eso ya sabremos si alguna rueda tiene presión baja y poder revisarla si está ponchada o hay que solamente ajustar los niveles del aire amigos pues les recuerdo yo soy Jorge Magallanes asesor de ventas tenemos en este momento Hilux de entrega inmediata cuando estoy grabando el video no sé cuándo voy a subir este porque ya tenemos muchos en fila los invito a que me manden un whatsapp en caso de que estén interesados en este o en otro modelo hay modelos donde tenemos tiempo de espera y sobre todo les agradecería que se suscriban a mi canal no tiene ningún costo suscribirse en youtube pero si nos ayudan a los creadores pues a ser más visibles para la mayoría del público les recuerdo yo soy Jorge Magallanes asesor de ventas de Toyota de los clientes y nos vemos en el próximo video chau